Píldoras PostgreSQL, episodio número 47. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 47 del podcast Píldoras PostgreSQL. Un podcast en el que desde Abatic Soluciones Tecnológicas vamos como siempre a intentar acercarte al maravilloso mundo del software libre, al mundo del sistema gestor de base de datos más potente del mercado. Sí, sí, PostgreSQL. Antes de nada me gustaría presentarme, por si alguien todavía no me conoce. Mi nombre es Susana y formo parte del equipo de Abatic, en donde además de hacer este podcast tenemos cosas muy interesantes como una academia online en la que vas a poder certificarte como un experto en PostgreSQL. Así que si todavía no lo has visto, échale un vistazo que es muy interesante. Vamos ya al parámetro que nos compete esta semana. Para hoy tenemos el Max Worker Processes. Continuamos, como en anteriores episodios, dentro de la categoría Resource Usage. Si vemos un poco en profundidad como siempre hacemos las características de este parámetro, observamos que tiene un contexto Postmaster, que sí necesita reiniciar para guardar el valor, tiene un tipado variable entero y está dentro de la subcategoría Asynchronous Behavior. Respecto a la función de este parámetro, Max Worker Processes, establece el número máximo de procesos en segundo plano que el sistema como tal puede llegar a admitir. El valor por defecto de este parámetro, es decir, si no establecemos ninguna configuración, será el 8. Podemos comprobar este valor haciendo una búsqueda sencilla en select, donde el name es igual al nombre del parámetro, cerrando siempre con punto y coma, o a través del metacomando show, escribiendo show espacio el nombre del parámetro, es decir, Max-Worker-Processes, cerrando también siempre con punto y coma. Respecto al código fuente, si hacemos una búsqueda en GitHub para ver aquellos ficheros en los que podemos encontrar este parámetro, más comúnmente observamos el bgworker.c, también el xlogdesk.c y el pgctroldata.c. Y hasta aquí el episodio número 47 del podcast Píldoras PostgreSQL. Como siempre te digo, espero que te haya sido útil y no olvides compartirlo en todas tus redes sociales. Te esperamos en todopostgresql.com con cursos de PostgreSQL para DBA y Developers. Hasta la próxima y que tengas un feliz día. Chao, chao. Chao, chao.